Por si no fuera poco el impacto de la pandemia en la economía de los mexicanos, desde el 1 de enero, el costo de las gasolinas, cigarros y refrescos tuvo un aumento debido a la actualización de las cuotas al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios IEPS. Para la gasolina magna, el IEPS pasó de 4.95 pesos a 5.11 por litro y para Premium de 4.18 a 4.31, es decir, el 3.33%, mientras que para las bebidas como refrescos, jugos y energetizantes pasó de 1.26 a 1.30, un aumento de 3.33%. Para los cigarros, algo similar, al aumentar 3.32%. La escalada de precios también alcanzó a la canasta básica, que incluye frutas y verduras, cárnicos, lácteos, entre otros. De acuerdo al medio Telesur Yucatán, el arroz incrementó 7 pesos, el frijol 3, el litro de aceite 2 y la leche evaporada 2.50, la leche entera y lentejas 3 pesos, mientras que el pan tostado y el pan blanco 2 pesos. Medios nacionales como el financiero mencionan que la cuesta de enero tiene el alza del 15% a la canasta básica, siendo el mayor incremento al nopal, al pasar de 39 a 58 pesos el kilo. Por otro lado, lo que también aumentó es el costo del ferry entre Puerto Juárez e Isla Mujeres en Quintana Roo, al pasar de 42 a 45 pesos el boleto sencillo, es decir, 3 pesos, situación que sorprendió a los usuarios que utilizan el servicio diario, ya que, a decir de ellos, todavía continúa la afectación económica por la pandemia y esto es un golpe más a sus bolsillos.